Jaime Shedd, militar retirado de 87 años del ejército israelí y ex jefe de seguridad espacial de Israel durante tres décadas, ha asegurado en una entrevista para un medio israelí que los extraterrestres son reales y que Donald Trump sabe de su existencia. El militar retirado asegura que el gobierno de los Estados Unidos sostiene un acuerdo con la Federación Galáctica de Extraterrestres. Este acuerdo, según el militar, incluye una investigación sobre la estructura del universo y una base subterránea secreta en Marte. Según Shedd, la misma Federación Galáctica pidió al expresidente durante su mandato que no revelara dicha información porque la humanidad no está preparada para esta noticia, pues los humanos necesitan evolucionar y llegar a una etapa en la que entendamos qué son las naves y los viajes espaciales. Shedd dice que ha decidido hablar hasta ahora pues en tiempos pasados lo hubieran hospitalizado y según él ahora vivimos otros tiempos donde ya se habla de otra manera. Dice que no tiene nada que perder y ahora ya ha recibido sus títulos y premios y no le interesa que lo tilden de loco. Todo esto y más ha revelado en su libro llamado El Universo, Más Allá del Horizonte. Mucho se ha hablado últimamente de estas declaraciones que causaron gran relevancia a nivel mundial, aunque últimamente se ha especulado que solo es propaganda para su libro que hemos mencionado anteriormente. Está claro que este personaje no es un cualquiera, pues tres décadas dedicadas a la investigación espacial en Israel lo respaldan, y claro que lo dicho por él tiene muchísimo peso. Cabe recalcar que los avistamientos OVNI se han incrementado este 2020, claramente somos visitados por extraterrestres, pero de ahí a que haya una federación espacial deja mucho que pensar. Por eso claramente la idea de que este personaje dé estas declaraciones suena bastante raro, por el simple hecho de que su libro El Universo, Más Allá del Horizonte, fue lanzado casi al mismo tiempo que la fecha en la que dio estas declaraciones. Sin más, nos quedamos con la interrogante que nos ha sembrado Jaime Shed. Los invito a dejar su opinión en la caja de comentarios y a suscribirse si es que les gustó mi material. No me queda más que decir, hasta la próxima.